Este es más fuerte este Creo Lo que es mi segunda vez Voy a morir ¿Listo Lautaro? Me esta dando el sol Mira el coso de al lado Cuando eso de arriba sale ¿Que coso? Esa se resuelve Cuando eso de arriba sale ¡No! No, salimos ¡Salimos! ¡Uy Dios! ¡Fuertísimo! ¡Jajaja! 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 ¡Que bueno esta! ¡Uf! Se me taparon los oidos ¡Jajaja! 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 ¡Que bueno esta! ¡Que alto! ¡Se me taparon los oidos! ¡Nada! ¡Nada! ¿Vos nada? ¡Nada! ¡Es todo el celebration boludo! ¿Salió más fuerte o altísimo? O sea para mi salió muy fuerte ¡Vamos a hablar boludo! ¡Vamos esto! ¡No boludo! ¡No boludo! ¡No boludo! ¡Que se aburriu! ¡Que vas a cantar el choque! ¡Ven al alto que va boludo! ¡Jetaba por el segundo! ¡Jetaba! ¡Puede ser que salió más fuerte! ¡Vamos a ver lo fuerte y rápido que salió! ¿Vas por el segundo o? ¡Ven conmigo! ¡No sabes lo rápido que salió! ¡Ven conmigo! ¿Y qué fue eso? ¿Te sentiste diferente? ¡Oh! ¡Sí! ¡Pregunté si viste la diferencia! ¡Sí! ¿Viste la diferencia ahí? ¡Ven y dale! ¡Puedes pagar 10 dólares! ¡Gracias!